¡Muuuuuu! ¡Muy buenos días a todos, sepan un favor de ahí, sean bienvenidos a un canal número 19 de... ¡Pokémon! La caída de los héroes. ¡Muy buenos días, chicos! ¡Uy! ¡Un Psyduck! ¡Chicos! Continuamos, nos dejamos después de que uno de nuestros compañeros se haya... ...caído en el hielo. Y no sé, ¿voy a ponerme repelentes? Sin embargo, ¿tengo yo repelentes? ¿Sí, no? ¿No tengo? ¿Repelentitos? Aquí está. Y bueno, ¡vamos a buscarlo! He de suponer que está por aquí. A ver, aquí hay una escalera. No sé si puedo ir con la escalera de arriba. Efectivamente. ¡Uy! Bien. Bien. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Y hoy, Dios mío! ¡Ya me había asustado! ¿Cómo salgo de aquí? Iba a decir. Ok. La meté... Bien, bien, bien. Ahora por aquí. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ahí está mi amigo! ¡Qué trazas! A ver, por acá, por acá, por acá. Luego por aquí. No puedo saludar. Como... ¡Ey! ¿Qué es ahí? ¿No? Bueno. ¡Ay! ¡Otra vez! He de suponer que tengo que mover esto, ¿no? Tengo fuerza, ¿no? Si no mal recuerdo, sí fui por ella antes. Sí, ¿no? ¡Ay! ¡Esa era la misión! ¡Hijo de la guayaba! ¿Por qué siempre se me olvida ir por fuerza? ¡Chute! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Tengo cuerda huida? Tentacocus, cuerda huida... ¡Tengo cuerda huida! ¡Ahí nos vemos! Y así fue como Arnulfo sobrevivió. Y su amigo no. Nada, ahorita vamos a rescatarlo. Tengo que ir por fuerza. Bueno, así vamos a estar repelentes, ya que andamos por aquí, en el agua. ¡Hala! ¡Tamadre! La doble... Recurrente a este. Igual si corra yo. Perfecto. No se pega, pero... ¡Ah! ¡Lo resiste! ¿Por qué lo resistes, desgraciado? ¿Por qué no te mueres? Bien, uno menos. ¡Yarados! ¡Maldición! Sonífero, a ver si no falla y si corra yo este. Uno menos. ¡Bien! ¡Lo dormí! ¡Bien, bien, bien, bien! Recurrente y si corra yo. Perfecto. Recurrente. No le voy a hacer mucho daño. Ha sido mejor, a ver qué tal. ¡Uy! ¡Uh! No, mejor, ¿eh? Fue mucho mejor. No, ya, a ver. Vamos a ir por fuerza. Esa es la misión que tenía que hacer. Porque no me acuerdan, chicos. ¡Ay, no, 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 no! Uno no puede... ¿No se lo puede olvidar algo? Porque andan así. Tú, creo haberte sido muy claro. Te dije, investiga en la zona Safari y me informas. ¡Me informas! ¿Te dije o no te dije? Perdón, se me olvidó. Pero, ¿qué hiciste tú? Encarar a los criminales y pedir ayuda a Nolan. ¿A Nolan? ¿A Nolan? Me preocupo por fuerza. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Por favor! ¿Ahora qué hago? A ver. ¿No? ¿Yo voy con el vecino? Oiga, ¿usted no tiene la MO? A ver, no me agrada tenerlo. No. ¡Ay, no! Estoy enojado. ¿Y ahora qué hago? El Snowball no tendrá. ¿Snowball, tú no tienes fuerza? ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Tal vez tenga que hablar con sus jefes. ¿Y dónde están sus jefes? Ah, no sé. La verdad. La neta, no sé. A ver. ¿Uno de estos? ¡Uh! El guardia... Ajá, ajá. No. Ah, tal vez... Tal vez el que está en la zona safari literal. A ver, a ver, a ver. ¿Tú? ¡Hola! ¿Es tu primera zona safari? ¡Ay, no! No. No. ¡Híjoles! 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 ¿Qué hago? ¡Chicos! Voy a cortar aquí rápidamente y voy a ver qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya me perdí. ¡Ay, no puede ser! Chicos, continuamos. Y al parecer no necesito el esfuerzo. Por lo menos no todavía. Así que vamos a hacer esto de nuevo. Vamos a ver más que nada si hay otras opciones por dónde irnos. ¿Cómo? Espérate, espérate. No. ¿Cómo le hago? Ah, ya sé cómo. Ya, ya sé cómo. ¿Pero cómo llego ahí? Espérame, espérame. A ver, esto por aquí, esto por aquí. ¡Ay, qué soy tonto! ¡Qué soy tonto! ¡Ah, canijo! ¡Ah, canijo! ¿Listro? Espérate. ¿Y eso? ¿No? Es un fragmento, pero es un gran bloque de hielo. Seguramente recibo de algún combate entre un Pokémon salvaje. No es posible pasar. Puede que Jimmy sepa cómo romper este bloque de hielo. ¡Órale! Así de fácil era llegar con él. ¡Aaron Gold! ¡Ay! ¡Un palo, man! ¡Uy, espérate! ¿Qué? Ah, era un nizzer. ¡Ay, como que había algo... Otra cosa! A ver si no hay nada interesante por aquí. No. Mira, ¿aquí dónde estábamos? Bueno. ¿Hay repelente? Aquí no hay nada. Mira, si por aquí puedo ir. Ok. No, me voy a perder. No, no me voy a perder. Luego no va a ser cómo llegar con Jimmy. No. A ver. ¿Qué andas? ¡No! ¡No encuentro manera! ¡Holi! ¡Anulfo! Disculpa. Estaba muy concentrado. Parece que los muchachos tenían razón. No es posible avanzar al fondo sin mover las rocas. ¿Y tú cómo vas? Bien. Pues buscaba la salida, pero seguí el camino hacia Isla Canela. Para seguir mi camino hacia Isla Canela. Pero el camino está bloqueado por un gran trozo de hielo. ¿En serio? Se me hace extraño. Vamos a verlo. Está guapo, por cierto. El trozo de hielo, mía. ¡Wow! Sorprendente. Seguramente se formó por algún combate de los Pokémon salvajes. Ajá. Se ve bastante resistente, pero creo que sé cómo romperlo. ¿Un fuego? En Pueblo Caobo conseguí un pico especial. El que usa a los montañeros para explorar la ruta helada. ¡Oh! Excelente, eh. Ah, mira. Justamente dijo. Es excelente para picar hielo. Aún así, como es un bloque tan grande, no hay humano que pueda partirlo. Sin embargo. ¿Macha? Ah, bueno. Pero me voy a decir lo mismo. Ok. Empuñalo con un Pokémon tipo lucha. Es otra historia. Primero. Perdón. Primera P. Quiero que destruyas ese bloque de hielo. Toma esta herramienta. ¿Puedes ayudarte? Puedo ayudarte, perdón. Ay. ¿Por qué estoy leyendo tan mal? Ahora, Primera P. Tajo cruzado. Con pico de hielo. Con un pico, ¿no? Pues sí. ¡Oh! Excelente, Primera P. Gran trabajo. Eso. ¿Viste que sí funcionó? Muchas gracias, Jimmy. No es problema. Bueno, yo me marcho ya. Iré a buscar aventuras en otros sitios. Nos vemos. Vale. Es suponer que ya aquí está el final, ¿no? Ajá. Ahí es donde estoy. ¿Lo podrá pasar? Sí. ¡Revivir! Bueno, ya tenía como 28, pero está bien. Uno más, uno menos. ¿Ya? Oh. Creo que íbamos a ver a Articun o una madre. Está bien, pues. Ay, es que mi curiosidad. La curiosidad mató al gato. Arnulfo recuerda, pero quiero ir a ver. Maldita sea. No, voy con Blain. No, yo no. No sé qué hacer. No sé qué. Miran. Milgan. Miran. Miran, con las tonterías. Milgan ya está a nivel. ¿Tan saleteo? No. A nivel 39. Bien, ¿eh? Ya sabía yo que iba a subir mucho de nivel en estas rutas. Mira, yo creo que sí. Por lo menos ya sabemos cómo llegar. Ahora. Aún seguimos por estas escaleras. Quiero... Ay, no, por aquí no. Luego... Quiero... Ajá, aquí estoy. Aquí estoy de nuevo. Vamos para acá. Y lo arruiné otra vez. Ay, no puede ser. Alnulfo, en serio. ¿Cómo puedes arruinarlo tanto? Ah, chihuahua. ¿Cómo llego? ¿What? Para acá, para acá, para acá. Y para acá. Bien. Ahora reinicio, reinicio. Reinicio, reinicio, por favor. Por favor. Vale. ¡No! Ay, casi la acabo. A ver. ¿Cómo cruzo ahí? ¿Cómo cruzo ahí? Si quiero usar Pokeball. Siento que va a hacer algo muy bueno. Vamos, Anulfo. ¡Usa todas tus neuronas! Sé que es imposible. No, pues sí. Uf. No, eh. Todas tus neuronas aquí. ¿Es que la única ruta? Sería irme aquí, así. Pero no sé cómo. No sé cómo podría. Porque por aquí. O. A ver. No, verdad no. Es que toparía acá. Y aquí topo acá. Y aquí, pues no. No tendría chiste. ¿Cómo madre se logra esto? Mi cerebro. ¡Mi cerebro! No. No se puede. Mi inteligencia no va para tanto. No. Mi inteligencia no va para tanto. ¿Qué vamos a...? Vámonos ya. Mejor. Uy. Es cierto. Lo de Articuno. A ver si aquí está Articuno. No. Todavía. Ya. Para mover las rocas. Aquí es suponer que aparece... Lapras. Ajá. Así que mejor no. Ya vámonos con Blade. Sí. Vámonos ahí la canela. Nada. No. Ya. Mejor. Ay. Qué tonto estoy. ¡No! ¡Arnulfo! ¡Concéntrate! ¡Dios mío! Vale. Ya. ¡Vámonos a ir la canela, chicos! ¡Corran! Sí. ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Se nos hace tarde! Ya llegamos a... Isla Canela. Está... Está rarito un poco, ¿no? La isla Canela. O bueno. ¡Oh! ¡Amanda! ¡Amanda y Gary! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¡Amanda! ¿Te dolió la derrota y por eso sales corriendo? ¡Ojo! ¿Qué? ¿Cuál derrota? Te recuerdo que fue un empate. ¡Empate! Ay, no. ¿Son sus admiradoras? Engáñate. Engáñate si quieres. Claramente la victoria fue mía. ¿Pero de qué hablas? Nuestro último... Nuestro último... Nuestros últimos Pokémon cayeron a la vez. ¡Obvio que fue un empate! No fue así. Todos vimos claramente cómo el Pokémon de Gary Aguantó de pie tres segundos más que el tuyo. Ay, no. Ay, mejor cállate. Tú no sabes. ¿No fue así, chicas? Sí, sí, sí. Sí fue así. Así es. Todos lo vimos. Es evidente que... Gary, Gary es el mejor. O por lo menos así me imagino, ¿no? ¿Tres segundos? ¿Pero de qué están hablando? Bah, olvídenlo. Son sus fans. Su opinión no cuenta. Sí, la neta. Ay, pobrecita. Miren cómo llora. Buah, buah. Ay, cómo odió Gary. Tranquila, Amanda. Tranquila. Será mejor suerte para la próxima. Vaya. Eres más cabeza dura que un cráneo. No seguiré discutiendo contigo. Hola, yo estoy aquí. Oh, pero si Anulfo está aquí. Genial. Alguien que sí tiene cerebro. Gracias. Usualmente lo dicen al revés, pero gracias. Anulfo, ¿cómo va tu viaje? ¿Venices para desafiar a Blaine? Así es. Aunque primero pensaba visitar el centro poco. ¿Qué más podría esperarse del Slowpoke del grupo? Con lentitud a más no poder. Y me temo que tardarás aún más en conseguir tu medalla. ¿Por? Blaine quedó tan molesto por la paliza que le di que salió un rato a entrenar en el volcán de la isla. ¿Ahí le tiene un volcán? ¡Ah! ¿Cómo puede ser tan engreído? ¡Ah! Lo siento, Anulfo. Hablamos luego. No aguanto al odioso de Gary. Está enamorado. Está enamorado él. Estoy seguro. Parece que le sentó fatal la derrota. Ok. ¿Sabes, Gary? Eres más presumido para alguien que nunca me ha vencido. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Hasta me llegó un estornudo. ¡Oh! ¡Te fregué, nene! ¿Cómo te atreves a enterar y respetar a nuestro Gary? Ya verás cómo te enseña una lección. Tranquila, chicas. No hay necesidad de humillar más al Slowpoke. ¿Oílo? Todo lo contrario, Gary. Me muero por ver la lección, entre comillas, que vas a enseñarme. ¡Oh! Te volvió a faltar al respeto. Definitivamente debes cerrarle la boca. Ojo. ¡Vamos, Gary! Te va a quedar mal todo. Está bien. Si tanto lo quieres, ve a curar a tus Pokémon. ¡Te estaré esperando bajo el laboratorio, Pokémon! ¡Ándale! Ahora sí, Gary. Ya me diste madres. Vale. Supongo que lo va a empezar con... ...Pillotto, ¿no? Supongo. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Por fin llegas. Comenzaba a pensar que te había dado miedo nuestro combate. No me hagas reír, Gary. Tú sabes que no me generan ningún temor. No soporto más a este engreído. ¡Vamos, Gary! ¡Dale una lección! ¡Nosotras te apoyaremos! ¡Vamos, chicas! Gary, Gary, nuestro ídolo. Él los vencerá a todos. Con su aspecto frívolo. Intente lo que intenten. Eso es algo inequívoco. ¿Inequívoco? Digo, es inevitable, pero bueno. Gracias, chicas. Ahora sí. ¡Sin más rodeos! ¡Comencemos con el combate! ¿Por qué solo Amanda y yo estamos solos? O sea, todos tienen un compañero. Ash tiene a Brook y a Misty. El Gary tiene a sus admiradoras. Inclusive tenemos a los tres bufones. Bueno, a los tres chicos. Que vivimos ahí en la Isla Hielo. ¡Ah! Qué triste. Son más rocas. Se bajó la velocidad. ¡Ah! El talbot era siendo más rocas. Qué desgraciado. Ok. Creo que ya le bajamos lo suficiente. Vamos a sacar a Loki. ¡Puas! Desgraciado. Puño fuego. Perfecto. ¡Vinosaur! Uy, se va a sacar a Vinosaur. Tiene terremoto, estoy seguro. Que Gerardo creo que es lo mejor. Con psicorrayo. Bien. Y adrena... ¡A la madre, me quitó un... Demasiado, ¿no? Pero demasiado... ¡No! ¡Tiene un Vampurion! ¡No! ¡Tiene un Vampurion! ¡Lo sabía! Sabía que eras de esos, Gary. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No puede ser. Ni Dog Queen. ¿Crees que Gerardo resista las púas? ¡Oh! Lo resistió. Bien, 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 bien. Psicorrayo. Un PS. ¡Un PS! Vamos a sacar a Ibuki. ¿Lo va a curar? ¿O no? ¡Uy! No lo curó, pero me envenenó. ¡Oh! ¿Electa voz a Jordíez? Jordíez. Así que creo que no tiene este remoto. ¡Puño y hielo! A ver... ¡Ay, no! A ver, Demian. Patada alta. Perfecto. Le quedará uno, ¿no? Por ahí. ¡No! ¡Le gané! ¡Tómalo, Gary! A ver, a ver. ¿Qué decías que me ibas a ganar? ¿Qué decías? ¡No puede ser! ¿Gary perdió? ¿Ah? Vaya, parece que el Slowpoke ha mejorado. Pensé que podría abatirme sin darle un descanso adecuado a mi equipo tras el combate con Amanda. Parece que me equivoqué. ¡Felicidades! ¡Evolucionaste a Slowbro! Y le creen. ¡Y le creen! Acepta esto como recompensa. ¿Es fuerza? ¿Me dio fuerza o vuelo? Bueno, llegó la hora de salir de Isla Canela. ¡Nos vemos! ¡Vámonos, chicas! Es un desgraciado este. ¿Me dio vuelo o... ¿O fuerza? ¡Ah, me dio golpe rojo! ¡No! Pues ninguno de los dos. Vale, más. Pues yo digo que ninguno de los dos. Vale, pues me dijeron que estaba en el volcán. Ahorita que estaba viendo... No tengo algo de tipo lucha. ¡Oh, mira! Tengo a luz. Electro tela. Daño secreto. Tumba rocas. Tengo a excavar. ¿Puedo aprender lo que era? ¡Jordíez! ¿Por qué no puedes aprender esto? Bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? ¿Te imaginas los elefantes excavan? No, de hecho, sí los elefantes excavan. Bueno. Mi modo. Vamos a explorar un poco... Un poco este lugar. ¡Oliwis! ¡Oliwis! ¡Ajá! Vale. ¿Qué onda? Nada. No hay nada. Nada, nada, nada. ¿No me vas a dar una caña? No. ¿Esto es el laboratorio? Tengo una... ¿Este señor? Estoy pensando en invertir en el auditorio Pokémon, pero aún no estoy del todo seguro. Bueno. Aquí no... No tenía un... Yo un fósil. ¡Ay! ¡Un cránido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un cránido es aquí! Estoy haciendo mi práctica. Mi sueño es ser un gran científico Pokémon. ¡Ay! Te me acuerdo cuando yo hacía mis prácticas profesionales. ¡Qué bonita época! Hola, soy el científico líder de el laboratorio. ¿Lo sabías? Me especializo en los fósiles Pokémon. ¿Tienes algún fósil para mí? ¡Ah! ¿Tengo tantos? Eh... Pues el garra. Parece que no tienes ese fósil. ¡Ah! 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 Así que tienes un ámbar viejo. Es un ejemplar maravilloso. Lastimosamente no disponemos de la máquina para procesarlo. Muchos de nuestros equipos se perdieron en la erupción. O sea, no lo hemos logrado reponer. Ok. Eh... Creo que yo tenía el domo. ¡Oh! Ese fósil es el fósil domo. De verdad es un fósil de Kabutosh. Un Pokémon Jacksito. ¿Puedes necesitarlo a este Pokémon? ¿Una máquina utilizando? ¡Ajá! No. ¿Ya vio el raíz? ¿Era? No. ¿Cuál era el fósil que me dio máximo? ¡Se ve pa' merda! ¡Uy! Se tiene un shield. ¿Dónde vas? ¿O puedo tener un Kabutops? De hecho me gusta mucho el Kabutops, ¿no? Pues no creo que no haya nada interesante por aquí. ¡Uy! ¿Tienes cara de que me vas a vender algo? No. Oye, estaría muy bueno que vendieran fósiles. Pues no creo. ¿Qué hace ayudante de la renovación del equipo Magma? ¡Eh! No había visto esto. Aquí está el jefe del equipo Magma. ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Magno! ¡Qué tranzas! Vaya. Si eres el entrenador del Monte Moon. Gracias por tu ayuda en esa ocasión. Perdona mi falta de modales ese día. En medio del afán, ni siquiera pregunté tu nombre. ¿Y eso que me ayudas es a encontrar la caja? ¿Qué descortes de mi parte? ¡Ah! No hay problema. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántas veces he dicho que me llamo Arnulfo? Así que Arnulfo, interesante nombre. Significa... Mira. Hace años cuando en la primaria me dijeron... Ay, investiguen sus nombres. A ver qué significan. Al parecer, Arnulfo significa ojo de halcón. Es muy irónico. ¿Por qué? Porque yo tengo la peor vista. Tengo muy mala vista. Ocupo lentes que ocupan una graduación. Uy, no, 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 no. Así que... Univodo, ¿no? Yo no le hago honor a mi nombre. Lo que ves en la casa de ayuda del renovado del equipo Magma. Como te comenté en el Montemont, buscamos ayuda a la comunidad. Ok. Y cuéntame, ¿qué te trae Isla Canela? Vine a conspire para conseguir la medalla del gimnasio. Vaya, ¿así qué piensas desafiar a Blaine? Ya desafía a su mujer, así que... Eso quiere decir que ya has superado otros gimnasios. Debes tener bastante habilidad. Pues, no quiero presumir. Espera, puede que seas la persona que me pueda colaborar con algo. A ver, a ver, ¿de cuántos no hablamos? Pero no te distraeré ahora. Ven a verme cuando consigas la medalla. Por cierto, dicen que Blaine está molesto por unas derrotas recientes. Escuché que fue al volcán a preparar una nueva estrategia. Ten cuidado. Ok. Uy, pues está bonito este lugar. ¿Seguirán odiándose el equipo Magma y Acqua? ¿Quién sabe, verdad? Este es el volcán. Vale. Uy, un Thorqual. Perfecto, perfecto. Pero bueno, chicos, vamos a sacar aquí el episodio de hoy. Mañana iremos al volcán para ver si Blaine está por ahí. Oye, ¿y si Blaine se quedó calvo? ¿Por qué con tanto fuego se le fue quemando el cabello? Hasta ahorita, estuve pensando ahorita. No sé por qué se me vino a la cabeza eso. Sería buena esa, eh. ¿A Agatha le gustan los calvos? Oye, esos pensamientos de medianoche, ¿no? Como... Bueno, chicos, vamos a quedar aquí y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.